Pudimos concretar con los permisos de vialidad correspondiente y con toda la infraestructura una demanda de mucho tiempo, no solo de los vecinos de 7G, Febilla Setúbal, Guadalupe, pero también nos resolvía cuestión de la ciclovía. Nosotros pudimos conectar todo lo que es la ciclovía de Ituzaingó con Vélez Árfiel hacia el norte. Toda la ciclovía que se va a hacer, recordarán los más grandes, donde estaba todo el paredón que separaba el puente, va a haber una ciclovía desde acá hasta Tucumán y 27 de febrero. La verdad que completa bien un nudo que era importante aprovechar la concreción de este giro en Vélez Árfiel y Alem con la conexión de ciclovías que nos sirvió para dar un marco de movilidad mucho más sustentable en el tiempo y con mayores grados de seguridad vial. ¿Va a haber inspectores por un tiempo prudencial para acompañar estos cambios? Va a haber y también estamos trabajando en conjunto con la gente de los clubes, particularmente la gente de regata que trabajó, empujó mucho para que esto se concrete. Van a estar informando por las redes y por la conexión que tiene con todos sus socios, porque ahora el ingreso a regatas no es más por acá, por Alem, sino que hay que seguir del arro y doblar en lo que es la planta de asa y esta es la salida. O sea, uno cuando venga ahora de regatas hacia la rotonda, tiene la posibilidad de tomar Alem para el oeste, Alem para el este o directamente ya Vélez Árfiel directamente para el norte.